Desde este jueves 17 y hasta el domingo 20 de marzo se está llevando a cabo la Feria Nacional del Libro en Pérez Celedón. La actividad se realiza en la plazoleta del Parque de San Isidro de El General. La actividad es organizada por la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón y cuenta con el apoyo de la Cámara Nacional del Libro y la Municipalidad de este cantón. Es curioso que lamentablemente por la pandemia en el 2020, a escasos días, 10 días menos, no se pudo realizar esta feria porque todo se cerró. Y ahora iniciamos con esta feria que es la primera que se realiza aquí en el parque, en la plazoleta. Tomamos los libros de primera porque fuimos los que no nos dejaron hacer en ese momento. Entonces aquí en este momento llegan más de 20 expositores a nivel nacional, hay escritores locales, son editoriales, escritores independientes. Hay una gran oferta, desde libros académicos, novelas, hasta cómics. Una oferta muy interesante para que todos los ciudadanos vengan a visitar. Entonces eso es una forma de promover también el hábito de la lectura, ¿verdad? Que eso es sumamente importante y que muchas veces se pierde por el tema tecnológico. Sí, bueno, el hábito de la lectura es importantísimo porque de hecho nos colabora también la Cámara del Libro, que su misión es promover la lectura. Que aquí hay varios asociados de la Cámara del Libro, que son los que organizan la Feria Internacional del Libro. Que es curioso porque esta feria es la segunda más grande después de la internacional que hacen en San José. Y bueno, también que nos está apoyando la Municipalidad de Pérez de León por realizar esta feria, porque es una feria, la primera, como decir, de reactivación de la cultura, de la cultura en este caso literaria. Es muy importante porque esta asociación siempre ha sido muy activa en esta temática y nosotros hemos apoyado fuertemente la realización de este evento. Sobre todo, fundamentalmente, que dentro de nuestros propósitos básicos tenemos el fomento de la lectura. Es muy importante el fomento de la lectura y además que se conozcan escritores de otras partes que expongan y los escritores de Pérez, pues, que sigan escribiendo y que llenen más esta población de esa literatura criolla tan importante. Se cuenta con la participación de diferentes editoriales, tanto del cantón como de la capital. Hay más de 20 expositores. Aquí encontrará variedad de libros y géneros literarios. Nosotros somos de Uruc Editores, somos una editorial nacional y centroamericana. Nosotros publicamos cuento, novela, ensayo. Tenemos algunas publicaciones de autores centroamericanos, pero la mayoría son nacionales. Entre nuestros autoras y autores destacan a Rabela Salaberry, Carla Pravizani, Manuel Monestel, que de hecho, Manuel fue premiado con el premio Aquileo Echeverría de ensayo el año pasado. Nuestra oferta trata de ser bastante diversa para satisfacer a los diferentes lectores que se acercan a nosotros, desde literatura de ensayo crítico, ¿verdad?, como Crisis Política del Mundo Moderno o también unas reflexiones más del corte teológico, como Los Pocos Sabios de Carlos Francisco Echeverría. En el área metropolitana, Pérez Celedón es un foco de cultura y de actividades culturales increíbles. La gente de Pérez Celedón se le conoce por tantas cosas, pero esto es la mayor en calidad y lo importante es, y en esta feria, como nos hemos estado comunicando con tanta gente, y esta gente va a llevar el mensaje. La Cámara Costa Ruizense del Libro prefiere hacer una feria aquí antes para proyectarla en otros cantones y así la motivación es grande, porque la gente aquí le gusta venir, aquí hay un nido de buenos lectores. La Municipalidad de Pérez Celedón se pone una, ¿qué?, una flora en el ojal, como dicen comúnmente, porque está patrocinando todo lo que es la infraestructura de toldos. La Cámara Costa Ruizense del Libro, trabajando con la parte de la seguridad y la electricidad. La Asociación de Escritores y Editores, Don Ana Ruiz y, bueno, yo estoy ahí, en organización. Que esto es muy importante y a ustedes tenemos que agradecerles demasiado, pero ya decirlo mucho ya cae como mal uno, pero es que hay que decirlo, porque nos dan a conocer, y eso que usted dice es muy cierto, aquí hay una cuna de escritores tan interesantes. Este sábado la feria estará de 8 de la mañana a 8 de la noche, y el domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde.